¡Ah! 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 ¡Yeah! ¡Hey! 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 ¡Ah! Presente, sigo pa' toda mi gente Ha regresado este que andaba ausente Presente, para todo el que me escucha Lo mochago a la perra porque le saco la fusca Presente, sigo pa' toda mi gente Atoca libre los reales delincuentes Presente, para todo el que me escucha Lo mochago a la perra porque le saco la fusca Truchas camperosas que llegó su pinche lobo Con estos dos bandidos a jugarlo por el todo Ni modo, así son las cosas 20-0-1 es el año que empezaron las maniobras Del doble H que represento y sigo representando Lo llevo en las penas donde quiera que yo ando Y ni pa' cuándo el tiempo transcurrido Y aún sigo sacando lefilo al colmillo Te tres batido, pues no lo aparentas Ahora ha llegado el perro que representa Y pon calienta, que esto no es un juego Aquí traigo mi 9 pa' mandarte al infierno Directo y sin tocar baranda Vamos a ver qué es lo que opinan estos perros Junto con toda mi raza Que tranza sigue así en el juego Pues no lo veo Tiro los dados al aire Sigo siendo el primero Presente, sigo pa' toda mi gente A to' calibre los reales delincuentes Presente, para todo el que me escucha Lo mochaba la perra porque le sacó la busca Por si pensaban que a la mecha le faltaba flama Pa' que ella no haga drama cuando se suelta la pluma Mamá, salto si dice rana pa' que se arme el guateque La mala suerte no dejo que se me acerque Ando con toda la flota que siempre se corta el tiempo de manoplas La mosca en la sopa, el más rayado de la tropa Que hubo el emicompás de nuevo en la jugada Los vatos ya decanando a huerquitos salgas mi hadas Acá leí sin colgármela tanto Hablé pa'l vaticano pa' ver cuando me hacen santo Pura verdad canto pa' que andar de rollero Puro picao de rapero, estás saliendo del ropero Yo aquí ando con los primeros Se pincha el tocalibre y la neta con este perro Que si es en serio arrime si a lo barrido No me venga a dar de callas y vestido como tipo Presente, sigo pa' toda mi gente Ha regresado este que andaba ausente Presente, para todo el que me escucha Lo muchaba la perra porque le sacó la fusca Presente, sigo pa' toda mi gente A tocalibre los reales delincuentes Presente, para todo el que me escucha Lo muchaba la perra porque le sacó la fusca Locote decía, en la real vieja escuela Hay alguna lección para aquel que se revela Al lado de los perros más locotes de la lampa Uno es el de la tinta y el otro es un perro trampa Si esto no es fácil, solo es lo que es Me pongo más locote para sacar el estrés Así es, me pasó el tiempo en la banca Soy ese perro loco cabrón, el que te atranca Para la revancha, porque nunca me fui Por mis reales es por lo que sigo aquí Bendecido por todo lo que he logrado Y agradecido porque no me han olvidado Si me han tirado y me preguntan si es un nudo Porque los tengo de frente y solo me dan el saludo Cuando me miras dices X, ¿cómo estás? Solo sonrío porque lástima me da Presente, sigo pa' toda mi gente Ha regresado este que andaba ausente Presente, para todo el que me escucha Yo muchago a la perra porque le saco la música Vendecido, sigo pa' toda mi gente A tu calibre los reales delincuentes Vendecido, para todo el que me escucha Yo muchago a la perra porque le saco la música